...paso por Comisión de Parísmo del pasado 4 de diciembre, asunto 24, y se informó favorablemente la respuesta de exposición que acabo de detectar, Izquierda Lina y el Sol, y el fondo es favorable. Se nos informó favorablemente todos los posibles. Vale, ¿qué no hay ya? Bueno, en los favor, la única obra que tenemos es la selección de los caminos de la Públicos, todos los caminos públicos, y pensamos que es una obra, una obra interesante y por todo. Porque hay que contribuir ya en esta parte y en toda la economía. Por lo tanto, no lo agradezco. Bueno, gracias. Grupo socialista, ya voto a favor de la Comisión Informativa, votaremos a favor también de que se ceda el uso a la Consellería, en este caso, que va a unir el río Tudia con el río Cabrera, en el proceso que pasa con nosotros en principio. Se nos explicó en la Comisión Informativa que mejoraría el camino y por qué se iba a convertir en un camino para uso cicloturista y senderista, y nos parece muy bien que se mejore gratuitamente un camino, un terreno municipal para este tipo de uso. De todas formas, viendo el informe que se nos entrega en esta Comisión de Urbanismo, que es el informe que emite la Oficina Técnica Municipal, o sea, la Oficina de Urbanismo, simplemente querría resaltar que nos damos cuenta de que el jefe de los servicios urbanísticos no es la persona que firma el informe. O sea, aquí firman el informe dos personas, una persona es un administrativo de ayuntamiento y la otra es el técnico de urbanismo, pero no el jefe de los servicios urbanísticos. Queremos aclarar esto por si esto está mal y se tiene que corregir. Creo que es bastante importante que cualquier informe, si pone jefe de los servicios urbanísticos, firme el jefe de los servicios urbanísticos. Si pone al técnico de urbanismo, que firme al técnico de urbanismo. Pero que no firme la técnica de urbanismo por el jefe de los servicios urbanísticos. No sé si es que ahí el subconsciente nos está seleccionando a alguien. Y esto está firmado el 27 de noviembre de 2021. O sea, nosotros vamos a votar a favor, estamos de acuerdo, pero es más vital que el jefe a nuestro entender está mal hecho. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, explicar que es una ruta que intenta, que ha empezado en su fase de proyecto, que la consellería quiere unir el río Turia con el río Gabriel, una ruta que será senderista, turística y que será iroturista y que se utilizará para el paseo, tanto en bici como en caballo como en corriente. El formato es para el que tiene la ruta que va desde Tebralba o actualmente desde Tebralba hasta Valencia, por el río, por el cabo del río, con materiales naturales. Se intenta hacer un camino compactado que une a los dos ríos. Y en este caso, coge por nuestro término, en el pedacito de la manga, el camino que sube, no sé si todos sabréis dónde está la casita del chocolate, es un camino que sube y cruza el término de Bugarra, pues ese camino quiere regenerar, ponerlo en condiciones, y luego unirlo hasta Seteaguas, este tramo que va desde Bugarra a Seteaguas. Por el tema que ha dicho la concejal, de que no firman los ejércitos de los ríos humanísticos, es que está enfermo, tiene una baja que es... Se pone de la ausencia, o por lo menos. Pues entonces se hace, no se ha dicho como a por lo menos, pero vamos, la persona que está autorizada y que se ha dejado, tiene una capacidad que él le ha firmado. Y no afecta para nada más a nuestro término. También votaré por favor. Vale, ¿no es más? ¿No es más? ¿No es más? ¿No es más? ¿No es más votación? ¿No es más? ¿No es más votación? ¿No es más votación? Para el número 4, no roga el convenio de la declaración de los ejércitos comunitarios a la materia de almacenamiento y disrupciones de edad. Se propone a la declaración de aprobación de un nuevo convenio entre el Parlamento del Chesto y la Sociedad de la Unión de Administración y Disrupción, la que es cumplida, es en efecto, a la fecha 21 de los ejércitos comunitarios de la corporación. Se trata del convenio por el cual se mantiene el uso de la campa de almacenamiento de vehículos y disrupción en un convenio que es por el mismo. Bien, entonces, el asunto se estudió en la Comisión de Planesco del Día 4 de diciembre del 2012 y se informó por la declaración de derecho convenio por parte del Partido Popular. ¿Qué es la idea del Partido Socialista? ¿Qué es la idea del Partido Socialista? Y las circunstancias concretas de la mercantil procede a incluir en el presente convenio una cláusula de resolución anticipada del mismo, en virtud de la cual, si la excesa en la actividad que viene desarrollada en el municipio, carretera de gestión de valencia y de total, podrá solicitar al ayuntamiento dicha resolución sin penalización, quedando liderada de la ordenación de abono, de abono de compensación pactada desde el mes siguiente al que se produzca en ese estilo de la actividad. Esto quiere decir que en el anterior convenio, la empresa, si se cerraba, si dejaba de ocupar este espacio, tenía que pagarle al ayuntamiento una cantidad que había pactado por el año. En este momento, lo que se hace con el nuevo convenio es simplemente eliminar esa penalización, no tendrían que pagarle al ayuntamiento. Nosotros entendemos que ahora es tener un mal momento, pero es que previamente tendrían múltiples ganancias. Y cuando tenían más ganancias, al ayuntamiento de Chester, desde luego, no nos pagaban más. Esto por un lado, ¿no? Entonces, nos vamos a exceder por eso. Y por otro lado, aparte de eso, ¿quién nos asegura? Porque claro, esto se hace para que la empresa permanece aquí, porque ha cortado los beneficios, lo que damos. ¿Quién nos dice que una vez firmado este nuevo acuerdo, este nuevo convenio, que ellos ya niña ni ninguna conversación, no decidan que se va a levantarse y les quede algo igual? Simplemente, por favor. Gracias. Bueno, el nuevo convenio que se le entra, votará en contra de la prórroga de este convenio. Este convenio se tendrá por dos años y medio más a partir del día... Vamos a partir de hoy, que se acuerde, ¿no? Pero, en fin, se releva hasta el día 1 de abril del 2015. El pago que la empresa, o sea, la campa de coches para que se nos entienda, le tiene pagando a este ayuntamiento, lo que es el convenio. Esto hace entonces un contrato de alquiler que el ayuntamiento ya hace, de unos terrenos municipales, para entendernos, a la empresa Levantina de almacenamiento y distribución. Un contrato de alquiler puro y duro, de dos años y medio. Cada dos años y medio lo vienen renovando desde el año 1995. A cambio, el ayuntamiento percibe 25.000, este año, o sea, en este nuevo convenio, 25.735 euros anuales, que dice el convenio que se pagarán mensualmente a razón de 2.144 euros hasta abril del 2015. Y la razón por la que el grupo socialista votará en contra es porque con esta nueva renovación del convenio se quita la cláusula por la que la empresa, si en un momento determinado, desmonta su empresa por pérdidas o porque se quiere ir a otro sitio donde se lo hace más barato, tendría que indemnizar al ayuntamiento hasta el cumplimiento del contrato. En este caso, con esta renovación que se le hace a esta empresa, esa cláusula se elimina y en el momento que la empresa quiera, deja de funcionar y deja de pagarle a este ayuntamiento. O sea, con lo cual, este contrato de dos años y medio solo obliga al ayuntamiento, con esta renovación que se ha metido. O sea, obliga al ayuntamiento a alquilarle a esta empresa por 2.100 euros mensuales esos terrenos, cuando podría quizás venir otra y ofrecerle más a este ayuntamiento. A la otra parte no le obliga. La otra parte, en el momento de que funcione, la empresa deja de pagarle al ayuntamiento, sin pagar ninguna indemnización por ello. Yo me pregunto, ¿el señor alcalde defiende los intereses del ayuntamiento o defiende los intereses de la empresa? Pregunto, porque creo que si defiende los del ayuntamiento, esa cláusula no se debe de quitar. La empresa supongo que estará pagando, supongo que estará pagando, no me he molestado en averiguarlo, supongo que estará pagando. Pero si con este contrato lo que queremos es legalizar que deje de pagar, pues yo creo que lo que el señor alcalde defiende son los intereses de la empresa, no los del ayuntamiento. Si hay un convenio que se tiene que renovar, que sea en los mismos términos, por lo menos el anterior. Con lo cual, el grupo socialista lo daremos. Gracias, señor alcalde. Bueno, con tal, que lo que ha dicho usted, le hemos fijado en el grupo socialista, que es un contrato de alquiler, que tenemos el ayuntamiento, ya ha alquilado su vía, ya tiene el 70% de los terrenos que hay allí, el ayuntamiento tiene parte de los terrenos, que eran antes un perdido, pues entonces se nos alquiló a la campa, a la levantada de la microdistribución, por ello, todos los meses le está pagando 2.100 euros, y como todo el mundo que esté pasando por ahí, verá que la empresa hace mucho tiempo que tiene coches, y la empresa lo que ha pedido es que no sabe si va a poder, o le va a interesar, o va a estar dos años y medio más, y que va a intentar reforzar el negocio, pero si no lo puede reforzar, que no se le obliga a pagar. Creemos que es un acto para seguir cobrando los 2.100 euros, y creemos que es un acto de justicia. Creemos que a nadie se le puede obligar, porque entonces lo que haría es resolver el contrato, porque no tiene visibilidad de que vaya a poder seguir funcionando, simplemente nos quedaríamos con los terrenos en mitad de la campa, porque no es la puerta de acceso, y mucho menos es los terrenos que hay intermedio dentro de la campa, y lo que hacemos es liberar a la empresa de que si en un caso dentro de año y medio, cree que al final no puede reflotarlo, como se haya pagado durante un año y medio, porque va pagando religiosamente, se pesa menos 2.100 euros, y si en un momento no puede seguir pagando, entonces recogemos otra vez los terrenos, no tenemos otro uso para ellos, no tenemos nadie que nos vaya a alquilar, nadie nos ha dicho nada sobre eso, y por lo menos estamos recogiendo 2.100 euros al mes para este entrenamiento, creemos que no es un acto de poco resguardo para la gente de este pueblo, sino que creemos que es un acto de, como estamos hoy, de ayuda entre todos, y lo que queremos es que si es verdad que la empresa, un tiempo menor, ya lleva cuatro años que no lleva ningún tipo de actividad, y sigue pagando, y la empresa está intentando otra vez volver a reflotar, pero si en el final no puede, pues oye, no le estemos obligando dentro de un año, si al final se va, que al final pague el resto, porque tampoco nos pagará, y estaremos en un pleito con ellos, que al final nunca correríamos, y lo que hacemos es liberarnos de ese contrato, ellos se van, y nosotros nos quedamos con ellos. Gracias, ¿Tienes más? ¿Pasamos a la votación? No, yo quería que la de hacer una cosa, que la Comisión de Urbanismo, la técnica de Urbanismo, nos dijo que la empresa entiende, que si quien recibió el contrato, es el agregamento, el agregamento, sí que tendría que invenenar a la empresa. Sí. ¿Por qué? Porque ella hace su previsión a dos años y medio, pero si dentro de siete meses, o ocho meses, hasta ahora no ha dejado de cumplir, y nosotros no tenemos ningún tipo de otro grupo para ello. No, pero es que es importante, no es un suelo industrial, es un suelo rústico, es un DIC que solo se tiene para una acampada de almacenamiento, no tenemos la propiedad total, solo tenemos una parte interior, o sea, un 30 o un 40 por ciento, entonces, nadie nos lo podría alquilar sin pasar por la puerta de ella, o sea, tendríamos que hacer otro nuevo DIC, con otra nueva adhesión, para lo mismo, tendríamos que hacer otro cambio de uso, si quisiera el DIC, utilizarse para otra cosa, que lo tendrían que hacer una empresa, o sea, no hay ninguna perspectiva, ni de momento, ni en los próximos dos años y medio, de que ahí se vaya a hacer. Por lo menos, estamos por lado de los dos años. Gracias. Nosotros tenemos la votación, con los a favor, igualdad de condiciones, y si ellos tienen un poste, si se van, que nosotros tampoco tengan un momento, porque no lo hemos conseguido, y no lo hemos conseguido, y no lo hemos conseguido, pero nosotros tenemos previsión. En el contrato iniciado de este ayuntamiento, desde el año 25, la empresa entiende, que si nosotros recibíamos un contacto, tendríamos que inalizarla. Eso lo dijo la Comisión de Urbanismo, y nosotros, la única norma que teníamos en el convenio, era que si ella termina su funcionamiento, o después de irse, le perdonamos el alquiler. Y eso, la verdad, es que ningún alquiler, no tiene un normal y correcto, lo he visto. ¿Ah, no? No. Yo creo que sí. De una alquiler, no tiene un proceso, y sale con un año.